El Papa ofreció consuelo, acompañamiento y atención a cuatro ex-prostitutas víctimas de trata de personas, con las cuales se reunió en privado antes de lanzar una dura crítica contra este problema social que afecta a varios países. El encuentro fue privado. Estuvieron ellos y nadie más. Al salir, se mostraban muy agradecidas por el don de recuperar sus vidas. Antes de recibir en audiencia a los participantes de un simposio, el pontífice saludó a las cuatro víctimas, una procedente de un país de América Latina y las demás originarias de naciones del este europeo. El Vaticano no quiso dar más detalles. Otro gesto asombroso del hombre. Sí, que antes ni de chiste podía hacer eso, un Papa, reunirse con prostitutas, ¿cómo? ¿Este es más sacerdote que Papa o bien? Así es. Con ex. Ex, bueno, digamos que, y por la razón que sea, ¿no? Pero antes procuraban que no ocurrieran ese tipo de reuniones. No, no, era inaudito, lo está resultando ahorita, pero repito, no es mecánica, no es política del Vaticano, sino que es gesto de este hombre, es valor para enfrentar las cosas y decirles al pan, pan. Bueno, bueno, bueno. Pues más o menos la asistencia que se les había dado y todo y que le agradecía a su santidad que las hubiera recibido, pero la historia de estas cuatro mujeres sí se dio a conocer en cuanto al secuestro que habían vivido desde la adolescencia. Es un Papa que está demostrando que está cerca de la humanidad, que realmente está, o sea, está mostrando caras. Está despertando, los otros estaban adormilados. Y estás despertando también la simpatía de la gente, porque ya se estaba volviendo eso algo muy ajeno. Y más con esa cara oscura que tenía la religión católica, si veíamos lo de la pederastia y otros problemillas. Con esto, bueno, problemotas. Acerca mucho a la gente. O sea, dicen, él sí me oye, él sí me entiende. Es un hombre valiente. Eso necesitaba la iglesia. Un hombre con valor para desafiar las críticas que le están lloviendo por ser así como es. Yo creo que más que la simpatía está provocando que se vuelva a tener credibilidad en los representantes. Yo no hablo del dogma ni de nada, en los representantes. Y cuando es el jefe de la iglesia católica el que toma la situación, la denuncia, cuando no tiene miedo de llamar a las cosas por su nombre, cuando da muestras no de populismo, sino de caridad cristiana, puede rescatar parte de la población que no solamente se ha alejado de la iglesia católica, sino que le ha señalado sus faltas y le ha atacado totalmente de sus creencias. Yo en donde no estoy de acuerdo es en que las califiquen de ex-prostitutas, porque según la historia, lo que pudimos aquí arañar superficialmente, fueron mujeres obligadas, víctimas, y eso no las califica como tales. No, no, ellas fueron obligadas, fueron secuestradas, aisladas y explotadas. La ganancia económica no era para ellas. Por eso no, no pueden ser denominadas así. Bueno, aquí hay que recordar que precisamente se criticó que se persiguiera al dirigente este político en el DF, porque también ellas tenían culpa, alguien sugirió eso. No, se ve en este caso que pueden ser obligadas por distintas formas, física o moralmente, para llevar esa vida. La religiosa española mencionó algo, dijo que tanto su santidad como ella habían coincidido en que la esclavitud sexual, que ese era el término, en esta época resultaba no sólo una ofensa, sino algo increíble dentro de la humanidad que ha evolucionado tanto, y que parecía increíble que países tan avanzados como en Europa, no mencionó cuáles, existiera esto por debajo de eso. Plácido Domingo, cambia de actividad, ya no va a actuar, ya no va a cantar, ya no va a organizar escuelas como la de Operalia que tuvo aquí. El tenor presentará el disco Amore Infinito, en el Vaticano, son poemas del pontífice Juan Pablo II. ¿Y en qué idioma lo irá a hacer? Amore Infinito, que sea en italiano, no puede ser. Puede ser, lo más probable. Pero él ya se volvió agente inmobiliario, creo que ese es su mejor negocio. ¿Por qué tú? Pues tiene bienes en España, en Francia, en México, acaba de comprar, en Acapulco, creo, ¿no? La casa de Luis Miguel. Eso. Y va a ser unos departamentos. Se asoció con... Camil, ¿no? Con Jaime Camil. Jaime Camil. Y tiene así bienes inmuebles en todo el mundo y parece que de eso viven sus hijos, por lo pronto su hijo. Una niña envenenó a su esposo y a tres de los amigos del esposo. Pero lo que pasa es que había sido forzada a casarse y no lo quería. Esta pequeña fue obligada en Nigeria a casarse. Pues, en venganza, envenenó presuntamente al esposo y tres de sus amigos con venero para ratas. El esposo tomó la comida junto con varios amigos y como resultado, él y dos más murieron en el acto. Otros diez fueron tratados y han sido ya dados de alta. La menor, de catorce años, confesó que disolvió matarratas en la comida de su esposo de treinta y cinco y el resto, ya que había sido obligada a casarse con un hombre al que no amaba. Los matrimonios infantiles forzados son una práctica común en Nigeria, en donde la mayoría musulmana las costumbres permiten este tipo de uniones. Pues sí, pero a raíz de dos o tres mujeres que han logrado salir de esto y que han hecho una denuncia a nivel mundial y que afortunadamente han tenido la suerte de contar con un aparador sensacional porque las tres son modelos. Han logrado y han despertado la conciencia en la población femenina. Eso y los medios nuevamente. Los medios en donde una reportera entra a toda esta zona, trata de entrevistar a las niñas, lo tienen prohibido, se va con los padres y después difunde el video y las niñas toman conciencia. Es una variante del islam muy barbárica que se está extendiendo por todo el norte de, bueno, el sur del desierto del Sahara y el norte de África Negra, y que ha llevado a cosas terribles como la destrucción de una escuela secundaria por fundamentalistas islámicos en Mali, donde asesinaron a toda la población estudiantil. Dicen que la única educación que se debe dar es el Corán. ¿Le podríamos titular a esa información la última cena? Sí, cómo no. Bueno, queda perfecta. Una de estas mujeres se llama Iman, y es la esposa de David Bowie, un cantante muy famoso, y por eso ya logró hacer esta serie de denuncias, porque ella misma sufre en su cuerpo una serie de actos. de barbarie, desde que es niña, precisamente para darla en matrimonio a una edad muy temprana, y que no disfrutara de esto, y logra salir de todo ello. Iman se llama. Iman se llama.